Sombra negra La que yo un día me puse a mirar Engañosa Porque esa sombra es la del árbol del mal Sombra negra La que yo un día me puse a mirar Engañosa Porque esa sombra es la del árbol del mal No te importa Si vive desechada Sombra venenosa Sombra hechizada No te importa Si vive desechada Sombra venenosa Sombra hechizada Lilian Estén Leiluz y Obaris Barrios La esencia de Jairo Sombra venenosa Sombra venenosa Sombra venenosa Sombra venenosa ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No te importa si vive desechada Sombra venenosa, sombra hechizada ¡Ay sí! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!